¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos sabrábamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos sabrábamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos sabrábamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos sabrábamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos sabrábamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos sabrábamos más? En tu amor he cogido ayudarme a vivir ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos sabrábamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos sabrábamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos sabrábamos más?